Muy importante la lucha que se está dando contra la droga. En los últimos 60 días, podemos decir que se han hecho más de 20 procedimientos importantes, como el de anoche. Hasta altas horas de la noche hemos estado presentes en el lugar, ahí por la calle Perú en 1300. Buena cantidad de droga incautada, detenidos. La verdad es que un importante procedimiento que también viene de llamados de vecinos, que algunos ya habían hecho la denuncia, otros a los teléfonos de la Secretaría de Seguridad, insistiendo que en ese lugar había personas de origen extranjero que comercializarían estos fios pacientes. En el día de ayer, gracias al trabajo que ha hecho la Fiscalía Temática de la doctora Ledesma y el doctor Favaro, y gracias a la orden de allanamiento del juez de garantía, hemos podido dar en definitiva con esta buena cantidad de droga secuestrada. ¿El inspector, que era una vivienda? Ah, sí, así es, es una vivienda ubicada en Perú y 3 de febrero, desde allí las personas travestidas se proveían de estos pacientes, ya fraccionados para la venta, se dirigían a los lugares de parada, como por ejemplo en Luri y Jucal, donde fue el procedimiento llevado a cabo anoche, y producían las ventas a los ocasionales clientes. ¿Y la investigación se venía siguiendo adelante? ¿Era algo que fue en el momento, fue flagrante? No, esto era en base a la investigación que se viene llevando a cabo, como explicó el Secretario de Seguridad, con una causa, un IPP, que se llevó adelante con la doctora Ledesma y el doctor Favaro, y a raíz de tal inteligencia, seguimiento y afirmaciones que realizó el personal a mis órdenes, anoche se logró este importante procedimiento. En el transcurso de este año hay 22 detenidos, peruanos también, que se transvestían. ¿Estos individuos formarían parte de esta banda? Serían una célula aislada, pero sí, son todos conocidos por el origen extranjero, que son de la ciudad peruana. En este caso, inspector, ¿cuántos detenidos y qué es lo que se pudo incautar? En este caso se logró la aprehensión del transvestido que se encontraba vendiendo en Luri y Jucal, el personaje de la ciudad peruana, que era el que estaba haciendo el fraccionamiento de la droga, y el estiramiento, y también se aprendió a una persona que fue el comprador, a quien se le puso en conocimiento del CPA, para que acuda a ese lugar. ¿Qué tipo de droga era? Cocaína, clorhidrato de cocaína. Manino, también se han detenido dos individuos mayores que utilizaban a menores para la venta de droga. Sí, por supuesto, esta es la lucha incansable que hemos dado ya hace algún tiempo aquí en la ciudad de Mar del Plata, la Secretaría de Seguridad, somos implacables con respecto a cada uno de estos procedimientos, y mucho más si se utilizan menores, en muchos casos también aquí en la ciudad de Mar del Plata hemos tenido antecedentes de discapacitados que eran utilizados también para la venta de estupefacientes. Bueno, esta es la lucha que damos aquí con la policía, con los fiscales y con los jueces, y también con los vecinos que denuncian. Es muy importante que se haga la denuncia y que se confíe, gracias a que se confía se pueden llegar a este tipo de resultados. Ya que estamos hablando, Iria, ¿le puedo preguntar si va a dejar el cargo como Secretario de Seguridad? Mire, por lo pronto, como les decía recién, hasta las 1 y media, 2 de la mañana, noche trabajando, hoy muy temprano también caminando y estando en cada uno de los barrios. En el día de ayer un procedimiento, uno de los más importantes de esta desarticulación de una banda que robaba casas, estamos ocupándonos desde el primer día hasta hace horas del tema de robo automotor, que era una preocupación muy grande para Mar del Plata, cumpliendo los objetivos que vinimos a hacer. Por ahora a mí no me han llamado ni me han notificado de ningún alejamiento de la Secretaría. Ustedes saben que yo soy persona cercana al gobernador Daniel Scioli, estoy en el gabinete del Intendente Pulti, anoche tuvimos una reunión muy importante de gabinete, a mí no me han dicho absolutamente nada, con lo cual seguimos trabajando, esperamos, les cuento también en las próximas horas, tener novedades de bandas muy importantes que se está trabajando en la desarticulación de la misma. Con lo cual, mi trabajo sigue hasta el último minuto que se me notifique.